Música ¿Qué más muchachos? ¿Todo bien? ¡Oye! ¡Oye a tu lado que la carne burro de tu pariente! ¡Sí loco! ¡Anda a tu lado que estamos cogiendo sol! ¡Oye! Yo sé que están cogiendo sol pero yo también vine a divertirme un reto acá en la piscina pues ¡Ya permítete de piscina que nosotros estamos aquí! ¡Simón! ¡Séguate la sec! ¡Séguate la sec! ¡Oye! Ya pues yo me voy a bañar por acá y ya no me meto con ustedes ¡Ves! Allá está Sarigüeya, el man si es mi pan ¿Qué más sale? ¿Todo bien? ¿Qué más onda? ¡Oye Sarigüeya! Yo sí puedo parar contigo Es que magacho y magacha ni bola me pararon, me botaron de allá Ellos no te paran bola porque tú no sabes nadar ¿Yo? Yo no sé nadar, sí Bueno, es verdad, yo no sé nadar Pero yo quiero parar con ustedes Para parar con nosotros tú tienes que aprender a nadar Chuta Saria, es que a mí me da miedo, yo de chiquito me ahogué y por eso no he aprendido ¡Ey bobote! ¡Yo te voy a ayudar! ¿Tú me vas a enseñar? Pero Sarigüeya y si me ahogo, ¿tú me vas a ayudar? ¡Tanquilo! También me dicen beigua ¿En serio Sarigüeya? ¡Mi respeto! Ya pues si es así, dale, vamos, enséñame Sí, pero eso te vale un billetito Vamos a enseñar Lo primero que tienes que hacer es cambiar esa cara de bobos ¡Oh! Habla bien, yo no tengo cara de bobos Lo segundo que tienes que hacer es ponerle una cara de malumo Mmm, cara de malumo Y yo soy malumo, baby Mira ñaña, ese mamá va a aprender a nadar Mmm, bueno, tercero Tienes que correr como yo Run Ahora inténtalo tú ¿Me toca a mí ya? Ya, ya, ya Lo voy a intentar Ay, este me metí Ya, Sarigüeya, lo hice muy bien Sí, 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 vamos a la piscina ¿Ya? Sí ¿Y ya sé nadar? Sí A ver, va, va, va Sarigüeya, ¿seguro que ya sé nadar? Sí Pero si no hemos practicado, yo siento que todavía yo no sé nadar No, no, cierra los ojos y respira ¿Solo tengo que cerrar los ojos y respirar? Sí A ver Ay, no, no, Sarigüeya Ayúdame, Sarigüeya Ayúdame, Sarigüeya ¡Ayúdame, Sarigüeya! ¡Ayúdame, Sarigüeya! La manga, yo tengo que hasaparle tu mano Sarigüeya, al rescate ¡Ahhh! ¡Pira el loco! ¡Pira el loco! ¡Tarigüeya! ¿No dijiste que ya sabía nada? ¿Tú por qué eres bobote? Ya no me voy a meter contigo ¿Y qué me importa? ¡Oye! Eres mal amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Este man no sabe nada? Ay, este man es malo, me dijo que me iba a enseñar y no me enseñó nada Ay, 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 me ahogue muchacho ayúdeme Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme No sé nada por mí, ¡son malos! Ya no lo voy a llevar al cine Ya no lo voy a llevar al cine, ya no, ya no No, no te voy a llevar al cine a nadie ¡Ahhh!